Bueno, buenos días chicos, os voy a introducir el vídeo porque se me olvidó completamente como estaba súper malita pues directamente me puse a grabar, así que eso, os voy a grabar algo así como una semana conmigo para que veáis lo que hago en el trabajo y en la universidad y tal, os lo voy a grabar de domingo a miércoles y nada, espero que os guste mucho y os dejo con el vídeo Pues estamos ahora en el restaurante 5J y estoy grabando a toda esta gente y mirad Hola chicos, bueno pues ya vamos a comer, la verdad es que están quedando unos vídeos súper súper guays así que espero que les encante el vídeo que monté y nada, hoy hemos estado en el Palacio Real que ya habréis visto imágenes ahora estamos en el restaurante 5J que está muy muy bien y luego toca Bernabéu y creo que por hoy ya está y ya mañana pasado y al otro pues habrá más cositas que os iré enseñando Pues bajo al baño porque me ha dicho mi jefa que es muy mono para un selfie ¡Selphiii! Cuenta que estamos haciendo Que te cuente que estamos aquí Hola, estamos pasando el día en el teaser Bueno, hemos pasado el día en el Teatro Real luego en el 5J, ahora en el teaser y luego nos iremos, no sé, donde nos lleven Es muy gracioso porque según voy grabando se piensan que les estoy atiendo la foto y se ponen a posar y es como, no, solo estoy grabando Bueno, voy a intentar justificar esta cara de mierda porque estoy mala pero no tiene perdón Vale, me podéis explicar la belleza de esa pared o sea, me encanta me quiero llevar el negro mirad Pues nada ya hemos salido del Thyssen y ahora nos vamos a cargar la cámara del coche y a... ¡Mira vergüenza! y a descansar un poquito que se lo merece hemos venido a cargar el coche que nos estábamos quedando sin batería y de paso cargando la cámara también y ahora y ahora vamos a ver un show de flamenco y a cenar no sé muy bien dónde en el corral de la morería o algo así pues nada chicos ya he llegado a casa ha sido un día muy intenso estoy súper cansada además acabo de ver que tengo placas y ya lo que me faltaba o sea, tengo todas las anginas blancas pero... ¡ay Dios! ¡ah! ¡ah! ¡ay! ¿por qué? y nada más chicos estoy muerta me voy a dormir ¡hasta mañana! os cuento ya estamos en el Bernabéu están allí y yo estoy a ver ahí se ve bien así que nada otra vez a grabar y a... y a hacer fotos y tal y muy bien aunque me duele un montón la garganta la verdad esta noche iré al médico cuando llegue es que siempre me pasa siempre me pasa que me pongo mala cuando hay que hacer algo cuando era pequeña y me tenía que ir a la granja de escuela o algo así me ponía mala era en plan porque todo el año bien menos cuando tengo que hacer algo diferente pero bueno seguiré informando me he puesto esto porque me dolía más la garganta y la verdad es que ahora me estoy asando un poco estoy aquí dentro en el museo este del Bernabéu y está curioso vale me acabo de dar cuenta que voy a la última así que me voy a dar prisa porque al final me abandonan buenos días chicos ya estamos a vamos a martes ayer ya fui al médico me mandó antibiótico un poco más fuerte de lo normal así que yo creo que se me va a ir pasando poco a poco y nada ya hoy también toca uni y bueno estoy como más arreglada que estos días aparte de que me encuentro un poco mejor porque hoy toca un día como más institucional no tanto de turismo y eso bueno pues ya estamos en el autobús ahora vamos a platea te presento y allí creo que va a haber más discursos y espero que comida vale chicos ya puedo hablar ya estoy yendo a la universidad no os podía contar nada porque estaba en una conferencia bueno lo habéis visto estaban todos en silencio y tal y no era plan de hola a todos así que nada estoy súper cansada además tengo mazo calor ahora comeré algo en la universidad me tomaré mis pastis y nada a ver qué tal será la tarde espero no terminar muy tarde aunque yo creo que mínimo ocho y media no salgo de clase ni de coña pero bueno y nada no sé cómo lo hace la gente para bloquear porque a mí se me olvida que lo tengo que hacer pero que estoy pero que está ocurriendo que haces pues que venía grabando un vlog para una semana conmigo y de repente me encuentro esto yo me he contado lo mismo pero en la silla sentado con las piernas pesadas estaba por hacerle así pero he dicho too much madre mía bueno alguna declaración estas son las cosas normales que pasan en Bellas Asks total eh estoy desnudo porque puedo así que pero luego tienes un montón de cosquillitas bueno ya corto no no cortes espera un momento un momento hacia dónde está el parquet de acciones por qué tan tonto es que mis padres no me quisieron no te quisieron ahora tampoco harder daddy vas a salir en mi youtube en mi canal hola estoy ocupada ahora te haces la mona ¿no? en realidad hablas así hello chicos ¿estás cansada? un poquito ¿y yo estoy cansada? cuidado se ha caído un móvil si hago así salgo mejor al vídeo ¿qué vas a decir? ¿estamos cansados? bastante bastante ¿te huelen o te duelen? me duelen yo estoy un poco un poco así pero ahora es un hombre desde el punto de vista pues eso estamos muy cansados yo por lo menos si me quiero ir a casa a dormir estoy muerta de verdad me he quedado sopa antes que tenía una horita libre y me he quedado cao en una mesa así pero bueno no sé de qué están hablando a ver si me entero body painting bebé a a b b b b b b dibujale a la abuelita por lo menos es lo que estoy haciendo ah vale es como un púho vamos a despedir el día de hoy yo no se me dan bien estas mierdas de hablar de cámaras hazlo tú me ponen incómodo las cámaras pues eso que ya hemos terminado el día así que ya nos vamos para casita él por un lado porque no quiere venir al bus y yo por otro así que nada nos vemos mañana chau 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 Hola chicos, ya he salido de trabajo. Ya me voy ahora a la universidad, no se ha grabado mucho porque hoy ha sido un día un poco raro, no se podía grabar en muchos sitios. Hemos estado en el museo del Prado, que les habían hecho una visita privada. Luego hemos ido a la fábrica del OEBE y nos estaba viendo cómo se hacen los bolsos y tal. Y luego ya a la tienda del OEBE, que ya ahí sí se podía grabar y eso. Y nada, ya pues eso, a clase. No os voy a grabar ya nada más porque ya toca clase teórica y es un poco aburridillo. Así que nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo diferente, que podéis conocer un poquito más de mí. Y nada más, nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Un besito muy fuerte a todos. ¡Adiós! ¡Adiós!